En el año 1988, Estadio Santa Laura, ¿se acuerdan de Joffroy? Edgar, qué buen jugador, ahora Lucho Guarda, una serie de jugadores que tenía Everton, Cortés, Zapata, Pulgar, atención por derecha, la marca de Reineros se saca a Horacio Rivas, llega Joffroy, gana el fondo, gran remate y es gol. El gol de Everton de Piña del Mar, Edgar Joffroy marcaba para Everton, reiteramos la jugada, por derechas, la marca de Reineros, Horacio Rivas, hoy comentarista y Joffroy entre poste y arquero marcaba para Everton, el año 1988, dirigió Don Sergio Vázquez en la cancha de Santa Laura, va cuando Lucho Guarda, ese Joffroy, la marca de Reineros, Joffroy por fuera, Joffroy por dentro, se va con Telaria, gran remate, y ahí Horacio Rivas cubriendo el palo izquierdo, estamos recordando, archivo show de goles, centro de León Zamora, por arriba el cabezazo, segundo poste, y otra vez Joffroy, marcando para Everton de Piña del Mar, era el 2 a 0 en la cancha de Santa Laura, no llegan y bosquenan y tampoco Estor Díaz, camiseta 3, tampoco Horacio Rivas y Joffroy marcaba para Everton, camiseta de recambio en el Estadio Santa Laura, el abrazo ahí con la gente Evertoniana, jugando otra vez Everton, pulgar desde el fondo, aparición de guarda, la marca de Reineros, hay una falta, tiro libre, se indicó tiro libre para Everton de Villa del Mar, el tiro libre viene al segundo poste, pelota para arriba y aparece Leo Zamora, con un frentazo, anticipando Horacio Rivas, y era gol de Everton, año 88, dirigió Don Sergio Básquez en el Estadio Santa Laura, entre otros Cortés, Zapata, Pulgar, mucho guardaraza, conformada en el equipo hora y cielo, ha ganado entonces Everton de Villa del Mar en la cancha de Santa Laura, estamos recordando, archivo show de goles.